Hola que tal gente, en este video te voy a ayudar a saber el por qué la consola 3DS tiene el error 005-5964 y también el cómo poder solucionarlo, aclaro, los únicos que pueden quitar el ban son directamente de gente de Nintendo que su contacto te lo dejo aquí en la descripción del video y bueno, ¿por qué es que no se puede entrar a la eShop? no se puede entrar porque este error lo que hace es banear la consola, no poder entrar a la eShop ¿por qué pasa? por meter crédito de manera ilegal, por decirlo de alguna manera ya que es, por ejemplo, tú entras a la eShop, abonas, no sé, de alguna tarjeta que no es tuya o usando cualquier página, llámese al Tenen, llámese al Borac si tú haces esto, corres un gran riesgo de que te den el baneo ¿por qué? porque cuando la persona propietaria de la tarjeta vea compras que no hizo automáticamente lo va a reportar, Nintendo va a averiguar qué consola fue y te va a dar el ban ¿por qué? porque es pérdida para Nintendo y pues lo pone la consola como una restricción de no poder entrar a la eShop y tienes que hablar directamente con ellos para aclarar la situación si tú no lo hiciste, supongamos que la compraste de segunda mano ahí, si tú tuvieras las capturas de pantalla, que eso te piden ellos capturas de pantalla, por ejemplo, del trato, si lo hiciste en Facebook, si lo hiciste, no sé en Mercado Libre o si fue directamente por alguna llamada Nintendo te pedirá que muestres esas pruebas que se pueden decir a tu favor para que ellos lo consideren y vean si es, si te pueden ayudar que en este caso pues tú no tienes así que ninguna culpa y te quiten el baneo otra cosa, si tú sabes que lo hiciste, si te metiste al Tenen, si te metiste al Borac o si simplemente con una reunión familiar, viste la tarjeta de una persona, le metiste saldo al iShop y obviamente te cancelan el crédito y aquí lo que, tal vez no debería dar este consejo lo que pudieras hacer es que tú tienes tu correo personal llamémoslo de alguna manera correo 1 en ese están todas tus datos personales y suponiendo que está también el correo con el que registraste tu ID de Nintendo lo que podrías hacer es hacer un correo nuevo pasar todo lo que tienes del correo viejo pasarlo todo completamente a tu nuevo correo y desde el nuevo correo ponerte en contacto de Nintendo y decir que la compraste digamos de segunda mano y cuando te pidan pruebas, no sé, tal vez pudieras hacer inclusive una cuenta una cuenta extra de Facebook donde esta cuenta digamos sea el vendedor por decirlo de alguna manera obviamente tú controlarías las dos cuentas pues ahí simulas la plática el negocio más bien y pues si todo saliera bien Nintendo lo vería simplemente la captura de pantalla creería en ti y pues esa sería una opción para quienes usaron al Tenen, al Borac o simplemente agarraron la tarjeta de alguna persona y metieron los datos bueno, para esto y es muy claro no hay vuelta atrás cuando tú mandas un correo a Nintendo ni siquiera cuando llamas cuando tú llamas cuando tú mandas un correo automáticamente ellos van a tener tus datos bueno, al decir datos me refiero a tu nombre a tu correo y nada más en caso de llamada y en caso de de correo también te piden el el número que viene atrás de tu consola y eso es todo entonces este es un consejo entre consejo y tratar de aclarar dudas experiencias personales claro para poderles quitar a ustedes el van de la 3DS yo les doy digamos de alguna manera el que pudieran hacer y de ustedes dependerá si creen que que puedan hacerlo o en dado caso si tú no hiciste absolutamente nada y tienes las capturas de pantalla simplemente habla a Nintendo ya sea por teléfono o por correo que por correo te responden muy rápido y pues eso sería todo espero que este consejo te ayude y lo sepas utilizar bien nos vemos en la próxima a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!